y saltar en paracaídas en su base, yo voy a atacar a su base si van a ir a pillar eco, que ya lo están pillando y si les pillo y de lleno ojalá que haya 10 o 12 ahí juntos, por favor pero no captureis tan rápido que estamos llegando bombas listas no me deja cambiar en el asiento con el eje 3 es que no se le ve ahí vienen, bomba afuera bueno, solo ha caído uno, creo, ¿no? F1 tenemos un caza detrás, creo, nos dispara sargento, ¿le sabe a unir? estoy entrando creo que lo he hecho mierda, ¿eh? si está echando humo o fuego está hecho mierda no tengo tiro, no tengo tiro va a venir a D, mucha gente, creo que estoy solo tranquilo muévete, 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 que no está no, no, si, me quedo quieto es para que le das tú también tú tranquilo, que rico se calienta las armas, se calienta bomba afuera ahí va esa ayudita no me deja cambiar de asiento, que rabia, tío no se va a poner muy grande para cambiar de asiento tiene... claro, el F3 se debería ¿cuál? con el F3 debería dejarte, claro sí, pero no, le doy al F3, pero no va de todas maneras, la del F3 es una peor es una especie de torreta que mira para el suelo sí pero que no... bueno tenemos que echar al tío que está en la patrulla ahora lo he hecho yo, ¿cuánto muera? vale arranco, voy a bombardar ahí en Delta, ¿eh? hay mucha gente no sé, cada vez que pasa muere alguien si tú ves muchos enemigos contentados en un sitio, avisa que de esto ni yo les tenemos una sorpresita voy a intentar pillar de vale, lo voy a marcar para los puntos de aquí vale, vamos a hacer un pick-up en Delta se ve que hay peña escucho gente arriba o abajo? arriba, B ¿en B? B voy para B y abajo vale, voy a soltar las bombas en B bomba afuera muy muerto ¿eso era mucha gente? ¿no estarán abajo? no sé pues está el equipo enemigo a rinconado ahí en Delta ¿eh? ¿cómo vas en B? son más que yo sí, me han matado estoy solo allí sí, he hecho hit ahí a peña pero no he matado si se meten debajo no puedo bombardear bien vale, ya tenemos otro avión enemigo ¿eh? ¿está en cola? sí sí no tengo tiro vale, tranquilo si tenemos un caza en el equipo si se entera tú me te le caes está en la mierda está en la mierda se pizca, ¿eh? sargento, ¿tú cómo vas? eh, mirando a la mierda sí, es que estoy pilotando ahora mismo pero estás en el mismo equipo, ¿no? por lo menos no estoy bien dentro me estoy esperando ah, que nos han invitado ellos vale vale, ahí están veo un caza enemigo ahí voy a intentar ganar la altura ahora y así te invito a ver tengo que darle el escape aquí sargento, sargento ¿dónde estás, sargento? sargento ¿dónde está tu foto, Sesi? sí, sí son dos enemigos al menos es que no te encuentro y pilotando nadie nos estrellamos, sí a ver si te puede invitar uno viene, uno viene uno viene, creo le voy toqueteando le va ha saltado, ha saltado vale, aquí hay tres o cuatro aquí hay tres o cuatro bombas fuera NF ¿NF? creo que sí mira, si lo están pillando yo sé que están en Bravo y estoy machacando aquí un poquito NF, NF van de pillar la entera vale, creo que si echa al otro de la escuadra me puedo unir yo directamente saber tú, desde amigos me parece que puedes ya está echado ya está echado prueba entra, entra, entra le he dado a meterme vale estoy y ahora que hago ahora como juego vale, en cola vamos a por ese caza ha tocado, eh dime dónde estás hacia izquierda, hacia izquierda, hacia dónde vale, ahí delante está en frente a derecha ah, no, no, es el aliado cállate no, 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 es un estuca es un estuca mira, mira al que estoy disparando ahí lo tienes repítale, repítale está destruido salta, salta tiran paracaídas salta, salta hijo de puta mira cómo saltan están marcados dónde están ellos dónde quieres que suelte bombas arrancó F nuestra ha quedado uno solamente en B en B hay gente, tío es por más que si no están encima el puente nos quitan eco ah, en F otro caza que nos ataca vale bomba afuera han caído en para ahí me parece que están paralelo sí le veo le podemos atacar le hemos jodido las dos alas que no se escape pues va tibio no tengo tiro giro más a la izquierda sigue, sigue, sigue ha saltado, ha saltado el tío lo ha perdido qué hijo de puta a ver dónde estaba la munición ahí han tomado, eh, tío ahí tiene que haber gente vamos a ver es el suerte va a coger altura a ver si podemos verlos entre los dos tú tranquilo si los cazas nos enteramos porque como nos disparan y se oyen las balas que no veas caza enemigo delante izquierda sí izquierda en paralelo listo es un estuca sí a por él ¿qué hace volando invertido? ¿qué hace, tío? recargando es todo tuyo es todo tuyo reviéntale a la cabina aquí en Charlie hay gente, ¿no? parece que sí ¿dónde hay gente que arrancó? viniendo a D van a entrar en D un par de ellos al menú ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale bomba afuera otros dos han caído ahí pillamos D D D va a venir mucha gente supongo, ¿eh? vale voy para allá y tengo las bombas listas no, nos pillan D nos pillan D tranquilo bombas van a D bomba afuera han caído tres de puta madre estamos haciendo una carnicería aquí en el avioncito, ¿no? tenemos otro avión detrás está por el medio del mapa vamos a ponerlo no le veo está subiendo un oruga un oruga D arriba de D le responde a D ahí lo más grande voy para allá arriba de ahí peña sí o sí no veo veo el oruga veo el oruga vamos afuera no le he dado impacto negativo impacto negativo se ha pillado muy ladeado delante aéreo, tío sí, se están cabreando un poquito ya según des la vuelta ahora él está por la izquierda vale ametrallo ahora tierra en B que arranco necesito ayuda vale a B, a B, a B a B oruga muerto dale me está cargando no hay nadie no hay nadie el enemigo por la izquierda por la izquierda oigo pero no estoy muy seguro lo oigo por la izquierda tío pero creo que se ha estrellado sí cómo va delta que arranco vale no, no encima de A o es aliado a la izquierda de A es en Bravo ¿no? ¿dónde están los problemas? ¿abajo o arriba? ha saltado creo que están abajo sí hay que dar nueve balas arriba hay gente tira bombas vale estoy dentro hay uno tocado donde han caído las bombas uy, no hay cual salir en ti se están encascando que arranco estoy bien ahora voy tú lo mismo sargento cuando veáis que hay mucha gente en un sitio avisar ok que han 13 balas ah, he muerto que ahora mismo Defcon y yo somos los putos ambos del aire ¿sabes? viene un caza retras, mira de arriba lo veo hostia, lo han pedado echando un ciladro aquí hay infantería sí ¡bú! bombas fuera otros tres aparezco en F uy, se han pillado anti-aéreo no sé dónde se le han pillado pero nos va a joder el anti-aéreo lo tenéis que ganar vosotros creo que está en F no, en F no puede ser si es nuestra voy para Delta que arranco izquierda en paralelo izquierda en paralelo le estoy dando arriba se ha ido para arriba ahora o sea, en Delta hacia F se pondrá en la cola, ¿eh? lo tenemos en cola medio del anterior ya se puede revivir, ¿eh, sargento? que sí, sí ok estoy recargando estoy en rojo venga, tío se ha quedado días de vida está muy, muy tocado, tío tranquilo, tenemos vida lo van a petar, lo van a petar ha saltado ya viene aquí dos menos aquí ya puedes repararlo si, ya está reparado vale, a ver perdemos no, es que lo cogemos hemos perdido Delta bravo hay gente me da culpa, te revivo tranquilo no no, me sale has muerto enfrente no da bien el enemigo, ¿no? enfrente izquierda no, 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 no se me ha quitado solo estoy en rojo, estoy en rojo no tengo bala, ¿eh? no tenía bala mejor morir la uno le tenemos hecho mierda jodido vamos, que si me puede revivir en rojo no, no, no ¿dónde estás? no lo ves, no lo ves aquí enfrente ahí está si no lo ves, no vengas ahí peña aquí ha saltado el dato da igual, da igual muero, muero no aguanto en el mar pues está más muerto muerto ¿dónde necesitáis apoyo? que arranco, que llego ¿en Delta? en Delta en S arriba, arriba, abajo vale, veo gente ahí abajo bomba afuera ah, ya está muerto igual a la medida sin bala ¿tú, en serio? vamos arriba vamos para arriba rápido voy ya lo pillamos tenemos uno aquí en D ¿y B la habéis tomado? o sea, que van a bajar ahora es de Charlie perfecto de Charlie o de Deco Dios ¿están en Delta? la DM si puede saliendo creo que se puede no, no, yo estoy disparando por disparar ¿dónde estás? bomba, bomba, sí están ahí, están ahí avión, avión arriba avión arriba contándolo no, no salió arriba no sabía el nombre ok bueno, no vivía pues donde estaba disparando había gente ¿arriba del todo? en todas partes sí, encima de D están rodeándola rodeándola encima de D no veo enemigos tiramos bombas por si acaso vale, han caído han caído tres buenas, sargento vale, subimos avión, avión, avión avión atrás avión atrás en D bueno, vamos para allá no sé si ha caído vale, que no hostia, estamos perdiendo un huevo de base tío ahora están en Bravo ¿para dónde vamos? vale, tenemos D donde queréis a Bravo que lo estáis perdiendo que lo estáis al lado vamos si vienen por arriba voy a hacer una pasada con el bombardero sí, hay gente arriba tira bombas ha caído uno vienen bien otra vez para D mínimo dos no, ya ves lo están cogiendo tres dos están obsesionadísimos es nuestra por los puntos que tienen no postirarles algo por ahí tío vamos a ver oh, oh la perdemos está bien, está bien tenemos un tío abajo solo hit de tres a derecha muerto 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 los dos vale, serían estos vamos para adelante vamos para adelante que la cojan Delta lo tomamos también vale Gecko y Alpha paramos cogido vale mira a ver si ves algún tanque después y le petamos también vale vamos Delta ven por abajo y pilla cositas tenemos que entender vale, Marco voy para allá intenta ametrallar Delta no, no, no se puede no se puede no creo que pueda que pasa tenéis gente arriba o que vamos más fuera nada, no se puede no se puede le das tu vida sergento le das tuya tenemos un avión en la espalda lejos, eh nos va a venir está disparando ahora está intentando apuñalarlo así va a venir el complejo si, ¿no? vamos a tener tiro está pillando, eh no sé dónde ir ahora está debajo nuestro ahora creo ¿qué ha hecho? se habrá estampado salgo en E para ir para F oye, Franco vaya, está esto se ha estampado, tío vale, antiario aquí en F vale, fuera antiario ¿qué os marco? ¿Charlie o F? ¿a dónde vais a ir, Franco? a F hay un montón de peña en F en una montaña vale, recibido vamos para allá a ver, lo ha matado vale visto el objetivo vale, está todo el equipo ahí están muertos ya mucha gente, mucha gente joder, tío si no viste 5 o 6 en las ruinas en las ruinas antes de visto, visto, visto bomba fuera bomba fuera bomba fuera solo ha caído uno solo ha caído uno, LOL solo ha caído uno, LOL muchísimos había un cerro de peña te caza detrás aparecen de rápido ha estampado el ca sí, sí, sí madre mía pues vaya mal nos están quitando nos están quitando de vale, efecta pues vamos a perder denos la quita vale, voy a hacer otra pasada por ruinas en breve menos de 30 segundos en F tenéis un montón de objetivos bomba fuera bomba fuera nada otro tío menos gente vale, tenemos a bien detrás ¿eh? en cola no ha caído este será el F estoy recargando vale, está entrando un montón de gente en F de los nuestros lo tienes ahí enfrente a lo lejos vale, vale F nuestra, chicos F nuestra vale hemos perdido alfa ¿cuál es el F nuestra? eh, alfa, alfa, alfa ¿ha saltado o está detrás de la montaña? ni idea aquí hay gente aquí hay gente atacando F voy así alfa tenéis gente en la playa que arranco sí ahora ya voy por lo menos yo he visto a tres con el avión sí, les veo voy a tirarles bombas son muchos bomba fuera dos menos ¿hay más? sí, sí, hay más pero al menos he contado seis he visto un enemigo en B que nos salimos perdemos este también ¿hay más que arranco? avión a la izquierda avión a la izquierda un avión, ¿lo ves? va a tirar que arranco creo que no, creo que ya no quedan más vale no, pues no quedan están todos en alfa entonces no, en eco están capturando eco coño otro detrás avión detrás uh, ese no lo ha metido bien recargando recargando lo tenemos sin cola pegado hostia, hay un antiairio aquí nos derriban se acabó la aventura del avión vamos a tierra pero hemos aguantado por lo menos hemos tirado 20 minutos en el bombardero vamos a tierra y vamos a echar una mano 26 me cargado la bomba ¿y tú cuántos aviones has derribado? por lo menos unos cuantos también aviones unos cuantos pero vamos se ha matado poco si es que cuando se tiran vamos pa' bravo estoy construyendo que un depósito creo para tanques mola bravo es nuestra voy a C hostias que guapo vale, a ver vela estamos pillando ¿cierto? si, la estamos pillando si fantasía alfa si, en alfa grande no me jodas no lo he visto estaba mirando la pantalla al lado me ha matado tatami, tío tatami, tío tatami hijo de puta ha puesto una mina no, me ha matado otro tengo que aguantar toma puñal hostia que me acabo de hacer atrás yo solo vale, no, he salido he salido da igual vamos de infantería llevo mucho rato en avión compañero el aqueso al lado aquí, donde estoy yendo hay gente yo salgo en 3 segundos ah, no, hay otro me cago en la puta me voy a recargar hay otro tío más y es médico va a revivir al pavo que he matado vale, voy, voy, voy están muertos arranco levantas no te puedo revivir no, que he dado le he dado salgo en C voy a salgo en B perdemos ECO vamos ECO sí, lo estamos perdiendo se nota que esta gente no sabe jugar bien cuando todavía no han puesto para fortificar las casas ¿sabes? vale, Rik aparezco encima tuya ves con ah, no, no me he dejado aparezco encima tuya aparezco en D en vez de ver ahora queda F vale, eh ¿qué vamos? ¿a F? me parece correcto me han tenido me han tenido hijo de puta ¿dónde? casi me mata oh, no para hablar había otro en el vagón en los vagones de carbón está muerto vale ¿y el médico se va? vuelve wow, estoy muerto en D hay peña, eh vale, F se está capturando vale, tenemos un misil B1 anda, que deje que lo tire entre D y F van a ir un ligero enemigo oh, no ligero enemigo aquí, eh vale, tira la torreta ligero enemigo camino de un tanque no, no, no un ligero un semi-oruga sí, sí, sí asúmate que arranco ¿cómo está la cosa en alfa? muchísima gente en D, muchísima gente en D vale, vale semi-oruga neutralizada en D hay gente, ¿no? muchísima vale en D vale, vamos para allá pidiendo ataque aéreo vamos, vamos, chumando ataque aéreo solicitado perfecto bueno, ataque aéreo vaya viene por aire pero que va a hacer boom boom de os recomiendo que no perdáis el espectáculo hay justo llegan todo el equipo ahora pues no voy a matar a nadie pues bueno hemos desperdicido el misil no nos imagináis fuego amigo porque si no hostias bueno, mira la positiva vamos a coger D había que tirar los nombres voy hacia A, ¿vale? correcto sí, porque va a estar ahí todo el equipo enemigo lo llega a pedir en alfa guau, chaval no, debajo del puente no me muevas el tanque, cagón vienen vienen desde las reuniones de F puede ser sí, pues sí me lo han vuelto a coger oh, tanque enemigo tanque enemigo en F entre F y D sí, lo veo marcado uuuh, voy a pepo coño, me está tirando a mí parece que es malísimo y lo falla todo anda, que el mío también vamos a C o qué viene un montón de enemigos que terrible que terrible es que me maté policía sí yo estoy avanzando me he abierto una brecha no sé lo que voy a durar no voy a durar nada jajaja me han partido la cara me he pillado una arma me he pillado una arma nueva, a ver qué tal arranca, aguanta y te tiro el botiquín con la derecha y no, Tato con una de playa neutralizado el de la metralleta no, pero son muchos, eh que me parten la cara podemos ir por la orilla del agua y les tanqueamos tanque, tanque aquí, tanque aquí y no tengo bala mucha gente enfrente, eh una vida detrás una vida sí no, tienen un tanque ahí, tío que hay que petar y un tío que venía detrás o pa gente, o pa gente dos uno muerto y el otro reventado muerto, el otro es como si tienen lo que sea hay un tanque por vuestra espalda cuidado estamos en la orilla del agua no creo que nos vean y si viene aquí el tanque otro muerto aquí uuh, necesito curar te tiro un botiquín te tiro un botiquín te tiro un botiquín de ese cuerpo uuh, me han matado desde la espalda, tío hay un campeonato el puerto por ahí, no sé LOL no tengo más balas, tío eh, os va, os va muerto la somi esta como dispara, LOL dispara rapidísimo pero tiene un recoil que no veas a tope de sargento que se duele a pingua mucha gente en de aguanto, aguanto tres tíos vale hay, hay gente, eh una mina vale, cogiendo ese si yo estoy topeando aquí paredes ostia vamos, vamos, pequeño lleva uno al tanque yo es que para el tanque no tengo nada soy médico, así que te puedo ayudar a construir esto ya está, pero al menos esta pared la tenemos cubierta viene por aquí, arriba nos hace la piña donde he muerto yo creo que hay otro que más, eh si, si, hay uno más levantando hay, hay uno ahí una buena ahí la has matado? no por poco, tío son tres, vienen tres tres uf, me ha te pillado el salto donde, 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 donde? en la orilla del agua donde he muerto yo ahhh ahhh, mierda intento aguantar hay, hay, hay cuatro o cinco, eh una jugada entera, carajo dos menos si, me ha dado asistencia ahí estaba reventado uno por mi cadáver uno en mi cadáver uno en mi cadáver estoy aguantando, estoy aguantando la acaban de matar una mina en sargento yo muero, no os preocupéis sigue viendo gente aquí, no se donde seguramente por detrás uno más donde están, tío? llegando, llegando muerto no, más uf, buenísima, más salvo al culo madre mía donde? nada, una mina me habían puesto una mina oye, te levanto? encima de mi cadáver no, hay uno avanzando por ahí seguro? hostia, por detrás nos están rodeando ahí, pero vale la partida está ganada uf la somi esta no me está gustando mucho, tío del médico nuestro toma, un botiquín me salga allí con vosotros es que dispara muy rápido la perra pero nada aquí enfrente aquí enfrente sí, eso es paulo de ahí lo habíamos ganado muy buena estamos intratables, eh intratables uf esta es una partida interesante la verdad está chula no hemos sido la mejor party anda, llévete a la mierda hombre, hay que admitir que la culpa es de Descon y mierda porque no somos estando en el avión se hace mucha cobertura y mucho daño pero no se hacen tantos puntos 200.000 puntos, colega y a ver, tu 140.000 o sea, hola quién coño nos ha ganado, tío tu 140.000 y 200.000 sí, Rotterdam cuenta como pollo esto no sé si es que este juego ha dado con más tensión pero me duelen la mano del teclado, tío La planta ahí a full, ¿no? Sí, el leglao. Venga, venga. Salgo ahí. En la izquierda, tío. Si me pongo asalto. Luego ya cambiaré a Franco. Vamos a coger al alfa. Yo en esta no voy de médico, creo, ¿eh? Bueno. Vamos del tirón a B, ¿o qué? Voy a ir de apoyo un poquito. Que quiero probarlo. No lo he probado todavía. ¿Qué oportunidad? Bueno, que se puede resucitar sin médico, ¿no? Pero... Un arma de apoyo con por cuatro, ¿sabes? ¡Hostias! Pillándome. Pues aquí van a venir rápido, ¿eh? Me voy a subir a campear ahí. A ver, voy a plantar el B-Body con la mira. Tenía que haber desbloqueado la cajita de munición, tronco. Tenemos munición aquí abajo. Voy para adelante, ¿eh? Por el río. Se han pillado a D todavía. D, corramos. ¡Uh, cuidado! No tenía el B-Body bien puesto. Si no, se estaba muerto, macho. Vamos D ahí a tope. A tope con la copa. Por este hombre que está aquí. Hola, tío. Ratas everywhere. Tanque. Sí, tanque enemigo aquí en el... Dios. Ahora voy. ¡Uh! Veo cómo se va corriendo el maricón. ¿Dónde está? Está aquí fuera. Lleva una. ¡Oh, Dios mío! Me acaba de poner... Al carrientro. Y el que se ha bajado el tanque también. Vale, tenemos C y... ¿Qué? Y E. Yo iría a C. No, eh. No lo tenemos, ¿eh? Eh, no. Podemos ir ahí. Es más, venía gente de ahí. Sí. Creo que hay gente arriba, ¿eh, Tyson? No, o sea. Estamos arriba o abajo. A mí en la zona de E me gusta abajo. Voy para ahí, venga. Tira un goma aquí. Queda una aquí abajo. Muérete. Vale. Venga, tío. ¿En serio? Hostia, cómo mola la metralladora esta. Vale, levantadme. Buenas, chicos. Guau, tenemos C de sobra, ¿eh? Y de hecho, creo que puedo poner unas minas antitanque aquí por si viene alguno ahora. Vale, falta C. Pues vamos yendo. Este parece un buen sitio. Hostia, la han pillado por detrás. Venga, tío. Vale, saco. Por ahí es su base, no se puede avanzar. No tenemos ahora ningún médico, ¿no? Yo estoy yendo para C. Pues yo me lo pillo y yo venga y lo pruebo. Pues está todo el equipo en el M1C, ¿eh? ¿O debería? No, no hay nadie, tío. Están en alfa. Están en alfa. Están en alfa. Están en alfa. ¿Tú estás en alfa? ¿A la fortificar cómo es? Con la T. Con la T. La T. Es fortificar. En el lugar donde el objetivo de Abel ha sido perdido. ¡El objetivo de Abel ha sido perdido! ¡El objetivo de Abel! ¡El objetivo de Abel! ¿Uno está muerto? Claro. No, no. A mí sí me puede dar bastante fácil. Tú te han dado un infarto. Sí, me ha dado un chungo en la cabeza. ¿Alganto, me puedes vivir? Voy, ¿dónde están? Nos cuya. Nos asaltan por todas las habitaciones. Voy, 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 voy. Levanta, levanta. ¿Te he levantado o no? Ahora. Vale. ¿Cubres? ¿Cubres un segundo? ¿No puedo tirar kits? ¿Tengo que cogerlos o algo o cómo va eso? Eh, con el 3 los tiras. Con el 5 tú a tu curas. Pero si no tienes la caja de caro, la caja grande, se hay que desbloquearla. Ah, vale, que se me van regenerando, deduzco. Claro. Tú cada vez que te acercas a un enemigo, le vas dando al 3 y se los tiras. Vale, viene gente por sur. ¡Wow, por Dios! Claro que hay gente por encima del puente, ¿eh? ¡Cuidado que arranco! Ah, una derecha, no lo he visto. ¿Dónde, dónde? Muerto, aquí, a la derecha del puente. Hay otro, hay otro. ¿Otro no, varios? Ah, estáis yendo para... Ah, vale, vale. O sea, a ver... Están a la derecha del puente, ¿eh? ¿O dónde ha aparecido, tío? ¿Estás de coña? ¿De hecho el puente? Sí, aquí en las cajas estas. No digo por qué apareció aquí. Vale, muerto. Vale, ya puedo cubrir este lado de la calle. Ya ves que sí puedo. Ojalá... Ya pueden venir. A ver si salen de B. Solo tienen B ahora, ¿eh? Esta gente está en la mierda. Pobre... Pobrecillos, no pillan nada. Ah, no, nos están quitando D. Voy a ir para D. Oye, la munición. Yo de eso no puedo darte. No, no, yo sí, D tengo. Están haciendo la ruta por D y E, a la vez. Ahí estamos. Vamos a avanzar, sí. Hostia, que nos tienen Delta. Sí, sí, sí. Podéis ir a E. Estamos yendo a Bravo, que estamos a aquel lado. ¿Aunque arranco? Bravo nuestra. Sí. Madre mía, qué recoil tiene. Esa que tumbarse para dispararte lejos. En plan ráfaga. Date, date, levanta. ¿Me da tiempo de levantarte, voy? Gracias, Mari. Al juego. Pues no te avisa el tío. Uh, me ha dado tiempo de curarte. Pues habrá ido. Vale, vale, vale. Joder, ¿no? Por detrás. Cuánto. Dios, hostia, mantiene entrando al edificio. No puedo, no puedo. ¿Dónde está que sal? Muerto. ¿Dónde está que te ha matado? Es un sniper, no sé. Le veo. Está ahí en medio de la isla, el cabrón. Dios, la piña que está levantando. Sómate. Vale, está bien. ¿Qué vamos? Buena esa. Madre mía. No ha pasado nada. Se la han cargado. Toma una cura ahí, hombre. Yo invito. ¿Qué hay eso? No tiras, tío. Tengo que hacer. Me ha dado mucho en recargar lo de la cura. Madre mía, el puto francotirador. Claro. Están en las ventanas de la casa. En una casa no sé cuál. ¿Dónde? Ay, Dios. Ay, Dios. Ya voy, compañero. ¿Cómo no les he matado, por Dios? Es mi turno. Te levanto, compañero. Al cielo contigo. Vámonos. Te podías echar un botiguín, ¿no? Intento echarlo, pero no me deja, tío. No, no. Le digo a otro. Tenga, vaya. Tenga, puta. Cuidado que ahí entre el humo había enemigos, ¿eh? Sí. Nos piñan. Madre mía, qué reventada. Había otro ya plantado. ¿Alguno queda antes? Si queda alguno, que se esconda. Cogiendo, ¿de? No puedo responder encima tuya, ¿por qué? Ahora. Bueno. Vámonos. Ojo. Yo creo que si la pongo, tira, tiro. La apoyo, hago más daño, tú. Buah, no viene a ti un montón de peña. Ya ves, como que el jueves salió en carranco y justo de su espalda venía uno. Qué jodido, no sé dónde me dispara, ¿eh? Desde la costa, creo. Sí, vienen desde la costa. A la izquierda de Escom. Por detrás nos ha entrado uno, lo sabía. A ver. A la izquierda, vienen. No, si no, están ya en Delta, ¿eh? Oye. Hay unos cuantos. Donde mi cadáver hay uno. A ver, en el piso abajo. Hay gente, estoy viendo que no están. En los pisos de abajo, vete a saber. Estoy mirando, tío. Por aquí, por aquí. Hay más gente aquí. Voy. Están muertos, están muertos. Vale, bueno. ¡Dol! Coño, me han matado. Una mina. Una puta mina de sniper. Tenijo. No, no. No, no. Voy para T. Hay más gente. ¿Dónde? Vale, limpio. ¿Por qué venga a avanzar por ahí, eh? Vámonos para hacer que no salgan ahí. Ya está. Ok. Bueno, pueden salir en cualquier momento. Vale. Están saliendo, eh. Pero aquí es delante mía. Pero ¿dónde coño está la gente aquí? Cabrones, cabrones, cabrones. Una ahí tumba, una ahí tumba. Y en las ventanas. No, uno dentro. Arriba mía. Si lo matáis podéis revivirme. Ah, no. Cada vez mucho. Aguanto. A mí me he podido levantar. Hostia, yo flipo. Si no estoy aquí, he aguantado la posición. No me dejan, no sé por qué. Ando ahora sí, tío. A ver, me muevo. Y el tío, la peña que pasa por encima. ¿Qué pasa por ahí del fondo, tío? Porque han disparado por ahí del fondo. Hay un Franco, tío, disparándome. Espérate. Me tumbo. Ay, no puedo salir de donde tú. De momento no me dejan. No sé por qué. No. Ahora ni siquiera me da la opción. ¿Os dejan vosotros? Ahí saliendo, saliendo. Ahora sí. Vienen por la izquierda y por la derecha el vagón, eh. Oh, Dios. El vagón, en el vagón. Vale, si me puede arreglar, ¿sí? Si me puede arreglar. Si, si, si puede. Yo cubro el vagón. Son dos por lo menos dentro del vagón al fondo, eh. He matado a uno y me ha matado a otro ¿Cómo he matado la granada, tío? Reírme si podéis Levantando Cuidado que nos van a venir Están cruzando, están cruzando Por detrás, por detrás Nos han subido por detrás No, no tiene munición ya Nos han hecho un sándwich ahí terrible Ah, que todavía A ver si pillan A, ¿no? Parece que van a pillar A o no Están pillando, acaban de pillar Si salimos en D, vamos a por B, que la acaban de tomar, ¿no? Vamos Vale No, perdemos, eh, perdemos, eh Hay gente aquí Vamos, vamos Mata Una abajo muerto Ah, del puente, tío, de la izquierda Están al fondo, donde el depósito ese Donde hemos visto los dos antes ahí arriba Hay mucha gente Atención, we have lost objective easy Le tienen a A coño, esto es un humo, no me jodas El humo es muy útil, eh Para reivir y viene de puta madre Eco, eco no lo han quitado, eh ¿Queréis ir a eco? Tanque, 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 tanque Lo oigo No Es un simirugan Y otro tanque Y un tigre Lleva una ¿Me ha visto? Madre mía, más vola el tigre Infantería Van soldados Va de todo, eh Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Claro, si es que viene este equipo, eh Viene el tanque, viene muchísima gente Te voy a pillar asalto que aquí nos están poniendo ahora mismo Eh, tenéis una aquí al lado, donde he muerto yo, tío Justo donde he muerto yo, Tyson Sí, sí, lo estoy buscando, lo estoy buscando Detrás tuyo, detrás Hazte la vuelta, hazte la vuelta Tyson, ¿tienes al tanque guay? Sí No puedo aparecer en ti Estoy reviviendo, estoy reviviendo Vale A por el tanque, rápido, rápido, rápido ¿Y yo cómo subo? Lleva una Lleva dos Ahí hay, a la izquierda, donde tira el fuego, hay uno Y más gente arriba de eco, eh Muerto Pues hay más gente arriba de eco, eh El tanque, por Dios No hay nadie subido, creo En el autobús está Buah Me ha matado Le queda nada al tanque Buah, el Jeep venga ahí Pues si la cama está de sin y la quito, ya está Madre mía Nos viene un ejército completo Chupa las dengueas Be alert, we're losing objective dog Vienen, eh Ok Por la orilla ¿Quién en D? ¿En D? ¿Por la derecha? D Ah, mantao Muerto ¿Me puede levantar? Voy, no sé si hay más Tengo pasos, pero no estoy seguro Rezuma Uy, más sirve una bala en la cabeza Me falló ¿Dónde? No lo sé No sé dónde va el francotirador Te lo ento Te va a matar Te va a pasar como a mí De libre Hostia Bueno, nada Que siga aprobando puntería Sí, sí, sí No Ya, ya se lo doy en función Ya, ya Ya Me voy a probar un poco el rey con O sea, hay gente que dice que el audio de mi cámara con respecto al gameplay va mal Si no, lo quito Lol No lo voy a poner Mira, a tu izquierda En el autobús Saca de mor Madre mía, otro francotirador Qué pesadilla ¿De dónde, tío? Desde Delta Donde está el sargento Está rodeado Aquí estamos En nuestro spawn ahí Donde estamos saliendo Vale Sargento detrás tuya Y dos tíos en las ruinas Uy Venga, tío Si les ha tocado ¿Tú estás yendo? En D, en D Acabas de coger D Ya vamos aguantando en la esquina de Delta Ahí a todo el ejército enemigo Pero siglos, ¿eh? Ha sido épico Está adentro de D Está adentro de D Vale, estamos tomando el objetivo Able ¡Para con vosotros! ¡Para con vosotros! ¡Es un ammo para ti! ¡Para ti! ¡Por ti! ¡Amo! ¡Amo, pal! ¡Ey! ¡Sniper! Sí, como que me ha dado Muerto Ahí te estoy tirando munición No os preocupéis Se me ha craseado Buena Se me ha craseado la partida No Se me ha craseado ¿Lol? Me ha sacado fuera, tío Me cago en la puta Pues me vais a tener que invitar vosotros Hostia, tío Se ha quedado a 15 No jodas, tío Buah, esa granada, tío Que viene ¡Qué rabia, tío! ¡Qué puta mierda, tío! Hay que echarle el pavo de la party Y tengo que hacerlo yo ¿Cómo lo he hecho? Escape, social En los puntitos pulsas en el nombre ¿Y te invito a ti ahora o qué? Claro O si no me puedo unir Yo creo directamente Tú te puedes unir No, mierda No hagas nada de esto Que creo que te he invitado sin querer Cancelo ¿Cómo lo hago yo para verlo? Vale, no toco ¿Cómo me uno yo a vosotros? ¿Cómo lo has hecho tú antes? En la lista de amigos Sí Le das ahí a uno de los que no tenga Te tiene que ser ilusión A la derecha dos, tres puntitos Como de meterte No, me sale un más Pero si es más Le invito No me sale de meterme Me he invitado Claro ¿Invitarme a vosotros? ¿En serio? Te he invitado ya, yo, ¿eh? Espérate Leaf squad No, a ver Te invito Me cago en la puta, tío No, no lo tengo Me sale ver perfil nada más Voy, dame un segundo Esta es la party Estás invitado ¿Te he hecho todo lo invitar? No, no, no A mí me sale tu invitación en Origin En vez de en el juego Sí, sale en Origin Manda cojones, tío Vale, pues que arranco Tú eres ahora el líder de patrulla Entonces, ¿no? ¿Y qué hago? Pero tienes la estrellita Confirma Porque estoy en cola Que yo ya no puedo utilizarlo Si hay más de 41 mil puntos Si mantienes pulsada la B Vas a sacar Una rueda de habilidades El lado de arriba del todo Es el misil V1 Vale, vale Lo seleccionas Te va a salir un prismático Con un teléfono Pones a punta Donde lo quieras tirar Le das click Y lo gastas Pues Tenemos un tanque Encima de E Pues mira, ya aprovecho Y me pido algo Podemos, pilladén Coño, no lo ha matado ¿Cómo no lo ha matado, tío? Deja disparar Pues esto no va de 41 mil puntos ya, creo Sí ¿Para qué le tengo que dar, perdón? ¿Tyson? A la B A la B Mantén pulsado a la B Tengo que estar ahí, ¿no? Claro Y que no te maten durante el proceso Yo le doy a B Y aquí no pasa nada Ah, vale Es que no respawneamos Es lo peor Bien Genio ¿Vamos, eh? Si quieres Vale, pero ¿Cómo? ¿Cómo miro? ¿Hola? Le he liado Con la B Lo mantienes pulsado ¿El prismático? Se le carga con el prismático Miras Haces zoom Y te va a salir un circulito rojo Y ahí es donde lo vas a tirar Le haces click Le haces disparar Un tanque dentro del medio, ¿eh? Lo marco Lo marco el tanque Ahí lo tenéis ¡Hostias! Lleva dos el tanque No tengo más balas Hostia Vea, Pepo Vale Creo No Aquí va a estar jodido Que me levantéis A lo mejor puede venir No Mejor salgo con vosotros Sí Sí Jodido Para ir ahí, ¿eh? Tranqui, tranqui Lo voy a volver a poner Vale, saliendo Esto es una hostia su tanque A una hostia Hostias, niebla Ay, mira El tanque Está liándola Es inmortal, tío Vale Murió Me hagan de pegar Una ráfaga Ahí delante ¿De dónde te has disparado? Eh, mandado de ahí Perdemos C, tío Y no veo ¿De dónde? Ah, yo lo veo Lo veo Corriendo ahora En el punto N, arriba Voy No Hostia, he saltado Uf, me maté mi lana ¿Te ha matado alguien aquí o qué? Buah, hay gente aquí ya, tío Ah Abajo Sube, sube Sube, te sube Vale Me para ahí Bueno, yo sí Vamos a subir arriba del todo Estando los pinchos estos, tío Se pueden saltar Ah Yo estoy en cola mientras, así que Muerto ¿Subía más de uno? Yo solamente vi uno Date, salgo en ti Estoy a 20 de vida Vale, pues aguanto un poco Vamos Pues si se sincroniza Lo dejo sin cámara Y ya acabamos antes, chicos Y problema resultó Parece encima tuya, Descom La tanqueta está al lado tuya, ¿verdad? Sí, ahí enfrente Voy a reventar ahora Eh, no me deja He matado al de arriba No tienes espacio, Descom Vale, ahora te deja En principio No se puede poner nada Charlie ha salido aquí, tío Yo no sé cómo Sí, yo acabo de salir aquí, eh Pero va a salir en mí No te deja No A ver, en ti Qué raro, tío En ti Voy a ir Hostia, me la da Joder, vaya, vaya Ay, Dios mío Me podéis dar res, eh Voy Hombre, ya está Por fin Ya estoy viendo otra vez Hostia, se me lo va, ¿verdad? El semiduro va, ¿verdad? No No Me acaban de tirar, tío Abajo del puente Abajo del puente, a vuestra izquierda Abajo del puente, a vuestra izquierda, tío ¿Me puede levantar? Eh... Voy No, estoy arriba, estoy arriba Hostia Vale, me ha matado Nada Ahora me va un poquito la vida, tío Un poquito, bastante Venga, tío A ver, está minimizando, maximizando Me cago en la leche Venga, tío Me espía, na Sabo, na Y Delta no la han quitado, también Abajo del puente, a vuestra izquierda Voy contigo, Descon Si, si, voy a salir allí No me dejas, tío Segundos, tres segundos, dos, uno Vale, ya No me dejas salir en Descon Porque sin combate Ahora sí, pero antes no Ya estoy, ya estoy Arriba Dios Dios Está justo encima, tío Joder, arriba hay dos o tres, eh Sí, hay que subir, eh Bueno, encima las balas, no Enfrente, 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 abajo Bajando, bajando, bajando A la derecha, bajando a la derecha Al lado, al lado Ahora sí, hemos tomado el objetivo Bajar Wuh ¡Oh! Osrushan, Osrushan ¿Dónde estoy yo? En mi cuerpo, uno No, no ha muerto, eh Detrás de la barricada Tío, lo dejaba a cinco de vida Vamos a ver Vamos a hacer así Joder Están poniendo intensos, eh Salgo en B Arriba, el nipper Yo después de estar voy a tener que salir Otra vez del juego, tío Me cago en la puta, tío Tenía que estar cerrado ¿Tenéis gente arriba en los trenes? Dos Uno menos Cuidado, bien serio ¿Me entiendes ahí o no? Sí, ya está muerto Estaba tumbado en los vagones, el cabrón Vale Pinta de vida, a ver si me curo Las sombras se ven rarísimas, tío ¿Tú ven arriba? Es claro, el nipper Voy C por arriba, ¿vale? Por trenes Yo voy por arriba también A mí me han dejado la mierda por arriba ahora, ¿eh? ¿Dónde coño está el nipper ese? Sí Ah, ya lo veo Guau, mucha gente Muerto el nipper Están avanzando ¿Esta es nuestra? Está rusando muchísima gente a B Muchísima gente ¿A B? Muchísima gente, sí ¿A B? Dios Usa esta armadura ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia, está petadísimo Guada Copa un semi-oruga A ver Muchísima gente en B Sí, sí, sí Está aquí Guada, tío No, down Bueno, esa Veo muertos por el suelo en B Pero no veo gente Ahí hay mucha peña por el otro lado Creo que enfrente en las cajas tiene gente En las cajas, ok Buscando Vehículo por debajo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Pero yendo para Hostia Lo espoteo ¿Tenéis vehículo espoteado? Buenísima esta Se ha comido una piña aquí uno Eso por subir Ven aquí, compañero Ojo de puta Qué rico cuando le ponen una minita aquí Al final de la escalería Y se la comen tú Para esconderíamos a B, ¿no? Semi-oruga en B En A Vale, neutralizada Tío, la Casa Blanca de B Está vacía No tiene gente dentro, tío Soma alguna la ventana, macho Hostias La Casa Blanca está petadísima, ¿eh? Sí, sí En B, francotiradores No sé dónde Me va, fritado Joder En la escalera esperando, tío Vaya guarrón Vaya guarrón Otro muerto aquí fuera En la segunda planta En la segunda planta hay gente, ¿eh? ¿Te cargo? Están todos muertos, creo, ¿eh? Estoy todos muertos Vale, le voy a recuperar No me jodan No me jodas que estamos pidiendo ahora Están en D, tío No tengo... Voy por arriba, ¿eh? Para D Tenemos un problema Por aquí no puedo Bueno... Vale, de nada, tío Sí, cuando pone el tipo de terror Un poquito en apuntar Es normal Qué putada No me puedo pedir una pizza Para cenar Y no tengo nada descongelado, tío No me apetece cocinar ahora Con el arma que tengo Bueno, que sepas, coronado Que tu patrulla ha sido la mejor Porque se me ha caído Y en mi punto no he contado A ver... Catorce mil de experiencia Mola Ojo Uy, me he quedado a nada El rango 8 Se viene en Arbit Bueno, señores Aquí un coronel general Que se marcha Ya hablamos ¿No queréis probar el modo operaciones? Que se ve en Arbit de noche Por lo menos Y saltamos en paracaídas No Yo creo que me he hecho la última De hecho Bueno, pues mañana más Venga, chicos Que poco guante tenéis Vamos a echar este Y luego ¿Tú te pidas ya que arranco? No lo sé Estoy cansado, la verdad Ay, pobrecito Está cansado Ay, Dios mío Dios mío Que hay mira larga Sí, le puedo poner mira larga Casi todas las armas, creo No, para el sniper Hay una que es long No media Vamos a probar El sniper Que todavía no lo he pillado En la beta A mí me está gustando, tío Salta por encima de Sargento Dime Nada, que salta por encima tuya Perfecto Ya, ahora Hemos tomado el objetivo Baker Sí, captura el objetivo Hemos tomado el objetivo Abel Desde que se me ha petado He minimizado varias veces Y esto ya Tengo que entender Uno yo tiro Está medio muerto A la tuya Pero aquí el agazo Me está dando Son tres ahí abajo Ase tiene una piña Va a tener que reiniciar Dios, Dios ¿Me quemó? Va a tener que reiniciar De ahí No puedo más Hay uno ahí a la izquierda Yo estaba muerto Me acaban de revivir Vale, tenemos 10 Vale, tenemos 10 Vale, es con cien agua Coño ¿Vamos, jefe? Ok Hay gente a quien dé, eh A mí me están cayendo piñas, eh Sí Abajo, al de la izquierda Que te mató antes Casi que ahí Madre mía Me va a volar un cañonito ¿De qué? Me va a fatal ahora mismo, eh No, si no me minimizé antes Me minimizé para pedir la cena Cuando me había cruzado la partida Tendría que reiniciar el juego Vale, esto es otra evasión Hostia, se ha quedado a 10 de vida Ya la han matado ¡Vale, soldados! ¡Cáptate el objetivo! ¡Viene gente! ¡Hostia! ¡Dos por el agua! En mi posición Están eis a uno ¡Buena! ¡Buena! ¡Voy, nos hacemos doble kill! ¡Me levantan! ¡Buena! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Algo no! ¡Puedes! Si podíais aparecer en nosotros En mi Podéis aparecer Ya tengo chef Tiene gente Wendo ¿Por dónde? Por la playa seguramente se ha venido No, por la playa no está dentro de zona Sí, nos están quitando Delta ¿Dónde está el DF, tío? Y la sustierra de ti Ahí está que ha come mi piña, creo ¿Me disparan? ¿Me disparan de E, eh? Voy a D Sí, D no es la gana de quitar, D1 O sea, lleva un tiro en todo el pecho Voy a ir un poco atrás Hay que entender por arriba Les veo, vienen de B Uno lleva tiro Dos llevan tiro Uno lo tienes encima, arranco Mucho más cerca, eh Por atrás, aquí ¿De mi hit? ¿Con qué? Si no han tirado nada Se han comido una piña en D En F, en F se han comido una piña mía, eh Sí, lo están pillando, eh Pues les he dejado una mina trampa ahí Puesta en la caja de municiones Al que vaya a cogerla Tenemos una B Dios, 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 Dios Se ha quedado a medio vacío el server Por eso, por eso Por eso hay tan poca gente Y vamos tanto corriendo Sí, es verdad, tío Ahora sí, es verdad, ¿no? ¿Quién coño me dispara, tío? Sí, alguien en F se acaba de comer Mi mina en el depósito de municiones Sí Hostias, lo he dejado a 30, tío En B hay alguien, tío No sé dónde coño está Pero hay alguien ¿Quién D? Me diga la espranda, hijo puto Están conscientes de que hemos perdido el objetivo, Charlie ¿Estoy contigo? Que están debajo, ¿no? Sí, eso parece Pero no sé dónde Soldados, hemos perdido el objetivo, Baker No, 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 no Ahora hemos tomado el objetivo, Doc Buen show, el objetivo es ahora nuestro He metido dos mochas, tío Dos mochas, tío Dos mochas Ah, no quitan el, tío Es que poquita gente, tío Queda otro, tío ¿Dónde? Puede estar debajo por los túneles Están así ¿Verdad? 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 ¡Lol! ¿Dónde? No, nada, según uno que está muerto. Se lo han cargado ahí, subiendo la escalera de un depósito. Vale, pues... Sí, estoy bien, ha pillado. ¡No hay restos! ¡Habamos con tu objetivo! Sí, están en E, en C, vaya. Yo estoy en C. Van de C para alfa ahora. Ah, estoy en C, hola. Sí, acaban de cogerlo ellos y... ¡Oh! 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 ¡Qué buena! Objetivo Fox ahora ha sido perdido. Objetivo Charlie es nuestro. ¡Vamos allá ahora! Tengo problemas en esta posición. Que tienen F y E, ¿no? Sí. Vamos para allá. F la estamos cogiendo, tienen que estar todos en E. O sea, en F. ¡Baja la cabeza! Se han cogido una mina. ¡Qué rico! Ya, F. Estaba actuando, ¿eh? Estaba actuando, ¿eh? No hay nadie en F. Lo siento, compañero. Bueno, pues, de la bien se has trío. Vale, he visto uno en el edificio de la izquierda de F. ¡Adiós, aviencito! Perdemos B, tío. ¡Madre mía! ¿No nos aguanta nada? Claro, aquí ha hecho más poca gente. Entonces vamos cruzando de un lado a un lado del mapa. Venga. Voy hacia D y hacia B. ¡Dios! ¡Ah! Me han tirado, tío. ¿Desde dónde? Listo. Ok. Son dos, ¿eh? Son tres, son tres. Ok. Va, me ha cazado uno al final. Intenta cazar al que más se movía. Soy tonto. Be alerta. Objetivo Charlie ha sido perdido. ¡Cuánta niebla bonita! ¡Alert, hemos perdido el objetivo Abel! ¡Wow! ¡Desde la derecha! Granada, granada aquí. ¡Vamos! ¡Buenas cosas! ¡El Objetivo Dog es nuestro ahora! ¡Ahora! ¡Captúen el objetivo! ¡Una pierda los Objetivos! ¡Nos han perdido los Objetivos Solediros! Vienes por el lateral, tío. ¿Verdad? Ok. ¿Viste una sombrasita? Atención, ahora hemos tomado el objetivo de Baker. Ahora, ¿sabes integrar y no me ha dado la kill? No se ha muerto suficiente. Tyson, te acabo de llamar tonto, tío. Pensé que eras el otro, tío. Lo siento, tío. ¿Y eso por qué? Porque no avanzabas. Y pensé que eras el... Ah, que va, que estaba disparando a uno que se estaba metiendo al antiaéreo. Le he volado al antiaéreo y no me ha dado la kill. Lo he matado yo, creo. ¿Ah, lo has matado tú? Qué cabrón. Lo he metido yo. Te la quito. Y yo metiéndole ahí el cañonazo. ¿Qué es el paracaídas ese que baja, tío? Uno del avión. ¿Una persona o uno del avión? Sí, vamos uno del avión en persona. No. Pero creo que estamos jugando al ratón y al gato. Estamos dando vueltas, sí, los unos con los otros. Sí, estamos un poco... Pues ahí acaba por ir uno. Yo tengo 14, tío. Joder, vaya más una de... No, pero ahora vamos de puta madre. Voy a F. Aquí vamos a F. Igual deberíamos ir a D, tío. Van a ir a D ellos. ¿En serio se me va a dar a que atasca el tanque? Entro. Oh, gracias. F. Venga, cuidado. Tengo perdido el objetivo, Doc. Franco neutralizado. Voy, dale. Voy, dale. Segundo Franco neutralizado. Bueno. Estoy yendo a D con el tanque. ¿No, Tyson? Sí. Vamos a pillarlo. Pero vaya, creo que van para D porque aquí no será nadie. Hay peña. Hay peña. Al menos dos. Nadie. A ver. Están yendo a B. Ah, no. No veo a nadie ahora mismo ahí. Lo tenemos todo, creo, ¿no? No, tengo alguien. Tengo uno aquí. Necesito que alguien me ayude. Buscando. No lo veo. Arriba no lo veo. Puerto. Ah, desde atrás. Cerca tuya, creo, Tyson. Ah, no. Por debajo del puente... ¿Por qué lado? El puente que hay ahí al lado. ¿Por el agua o por dentro? Vienen desde A. El puente que hay desde A, vienen dos. Creo que les han matado ya. Ah, vale. Creo que ya sé cuál dice. Los han tomado a Charlie. Me jodas, tío. Lo pillamos de nuevo. Uy, pues ya. Chequenlo. Uy, un tío aquí en medio no es ser. Pero lo recuperamos ya rápido, o sea... Debe ser uno o dos capturando, tío. Lo han pillado ahora. Esto es hasta aburrido, tío. Voy a... Voy a... Ah, están proneados ahí. Cabrón. Te has tirado del edificio. Que falso Ostias Me hacía otra portafuera Hay un tío por aquí Voy a poner una piñita aquí Estás de suelo, estás guapa ¿Dónde está el que queda, tío? No lo veo, tío Eh, me han disparado desde el oeste Le veo En los árboles, no lo veo Está en el cañón antitanque atrás Voy hacia D Me encanta que revienten los edificios y quedan las ventanas ahí colgando en el aire Ese está muerto, pero sigue habiendo alguien por aquí ¿Dónde damos? ¿B? Haciendo D D, ok Tío, fallarse, tío Vale, D recuperada De momento Uno muerto en B Tenéis un en B arriba Opa Muerto Uno va para abajo Lo veo Llevo un tiro Muerto Me han cogido Otro abajo Ostias, me han cogido Eh, C Voy para el C Otro abajo ¿Dónde tenemos B? Coño Me va a pasar un avión por al lado Me he cogido Me he cogido Un franco por aquí Y todavía no lo he visto Y todavía no lo he visto Otro tío D Vale Vale, vale Vale, vale En la casa abajo Coñendo D Recogida Vale Vale Vale, uno de los de C muerto El otro muerto Ya está Tengo gente por encima En 3 Yo estoy en 2A Ah, nos lo estamos pidiendo ya, eh Voy a F Cuidado de que hemos perdido el objetivo Fox Ok, F Que rico cuando se come la p*** Tío Vale Vale, los he defendido Vale, lo he defendido Estoy buscando objetivos sin F De lejos, no veo nadie ¡Mierda! Me han vuelto a matar Sí, lo he tirado yo Me han matado Me he bajado del tanque para tirarle Me han matado e intentar volver a subir al tanque ¿Todo tiempo marcarlo? Sí, sí, sí El objetivo lo he marcado Es más, ahí va El vago me lo he tirado un tarito Pero ahora he perdido el tanque para eso Pero no ha matado a nadie, vaya Por tanto, porque están en Charlie ya Demasiada explosión tengo debajo, tío Y todavía no he visto dónde está el enemigo Estoy un poco cansado de esta partida, tío Interminable con tan poca gente Es lentísima, tío Está siendo lentísima We'll take an objective, Fox We'll take an objective, Fox We'll take an objective, Fox Forward, capture the objective Adiós, come on Vale, vuelto franco. No van a parar. Bueno, me han tirado ahí, ¿no? A tomar por culo de casa. A tomar por culo el vecindario entero, vaya. Hostia, yo he caído para atrás con los de por encima. Vamos a hacerles llorar que no salgan de su base. Vamos rápido, pará. No, es aquí. No, es aquí. Me he rayado, espérate. Me quedo pensando la tontería que he dicho. Atención, el objetivo de Charlie ha sido perdido. Tenemos gente en F. Está ahí, que es yendo a F. ¡Cuidado que arranco! Te va por la vía, te va. Ven, ese ahí quieto. Tienes un tío dentro de la base Muerto Cuidado dentro del culo ¿Te va a atropellar o qué? Va por el tanque Y en nuestro tanque en vez de disparar se va para el otro lado He muerto quemado por el tanque, me cago en la puta ¡Hostias! Otro tanque ¿Qué pasa? ¿Se lo regalan? ¿Se lo van perdiendo? Yo no, si no salas a la partida y ahora los usan Ya no me han cogido todo, hola tío Quiero ganar ya esta partida, tío Esta ha sido una partida eterna Se acaba, tío, quedan 150 puntos aún No tiene la mano en el ratón, tío, me cago en la puta Wow, otro tanque, chiquití Wow, otro tanque, chiquití Wow, otro tanque, chiquití ¡Uf! ¡Ven a la Zerfe! ¡Ven a la Zerfe! ¡No! ¡Yo voy hacia Zerfe! ¡Ven a la Zerfe! ¡Ven a morir todos! ¡Hostias! ¡Ven a la Zerfe! ¡No me he acasado una de F buena! ¡Hijo de la Zerfe! No, vea que puntería tiene este Este es aburridísimo Tiene un Franco por allí, si Se acabamos Pero es porque hay poca gente o porque No se porque de momento De momento me aburro Tendría que haber el doble de gente Pero porque esto pasa una vez por la noche Mucha gente se va a dormir y hay Menos gente jugando el resto del día Es martes Esta beta anticipada Claro, por eso No es abierta todavía Vea F Acabamos de cogerlo, no? Perdón A D, A D, A D Estoy dormido ya Hey Ostias el tanque Mierda Le voy a endeñar dos ahora Esta es la B Esta es la B el tanque Si, tanque al carrer Cuidado Hay que ir en las cadenas Las cadenas lo revienta de dos Ah Tirado a dos Y Por eso Que la izquierda No, no Nunca me trae No, no No, no No Si No Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, no, no me da tiempo. ¿No me da respawnear? No me da respawnear, no entiendo que pasa. Si estás vivo, estás reanimado. A 10 segundos. ¿Cómo que estoy reanimado? No. Se me ha bugueado. Si estás vivo. Se está bugueado, ¿por qué te reanimé yo? Pues mira, ya es momento de irme a la cama, tío. Ya, ya, ya. Pues nada, gente, me pido la camita, tío. Mañana, mañana sí. Sí, sí, me pido. Me levanto demasiado pronto. Hasta mañana, gente. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Dios. No se acaba la partida, tío. Es normal, yo me habría salido hace media hora, pero... ¡Qué asistir! ¡VAL Ebision Charlie es maritime! Stay alert. Objective Charlie has lost. Sport. ¡Buenoskilko, Objective April taken. Objective April taken. I'm here for you. Dios, 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 Dios. Está muerto. Buena. 50. No, no. Ah. Oh, que de aquí. No he muerto. ¡Objectivo! ¡Venga, 22! ¡Objectivo, Baker ha sido perdido! Ahí lo estamos cogiendo... A veces... ¡Uf! ¡Para que ya están campeando en un tejado de Charlie, tío! ¡Dios! 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 ¡Me ayuda! ¡Alguien! Yo estoy fortificando F como un campeón. ¡Casi tenemos dos puntos! ¡No me va a dar tiempo a que les caiga el V1 encima esos camperos! ¡Qué pena! Están ahí en la única casa levantada que hay en Charlie debajo del tejado, la última planta, la guardilla. Tres tíos metidos ahí. Se le iba a tirar encima. ¡Madre mía, tío! O sea, éramos... Joder, es que encima eran malos, tío. Era normal. ¡Uf! ¡Uf, por Dios! Tío, tío, así me duermo en la partida. Me cago en la leche. Normal, es que estás así aburrida, cojones. Aunque ya he contactado en poca gente, que arranco yo si estoy jugando también, pero yo me hubiera salido mucho antes. Sí, ¿no? Vamos a... Yo quiero cambiar y me voy a hacer ya operaciones, yo creo, un rato, ¿eh? Yo hubiese ido al water... al water... al pool, tío, que me duermo. Al pool, ¿no? No hay. Vete ese pool vea, tío. Hace bien. Lo mismo voy a la cama también. Y descanso, que llevo todo el día. Y mañana tengo que grabar cositas también. Sí, ¿eh? Así que nada. Uy, que me manda cositas desde aquí. ¡Ojo! Para la STEM, para la Xomi... Cositas raras y épicas. ¡Ojo, eh! El diencil que le puedo poner verde ahora... Igual para esta. Va, lo básico ahora mismo. No hay mucha... Claro, en la beta es normal. Normal. Es bastante normal. Aunque aquí yo creo que ya debería haber desbloqueado... Creo que ya hay algunas cuantas armas que nos deja desbloquear todavía. Sí, es raro. Y aparte eso... El CAR, por ejemplo, sale que es a nivel 10, pero se puede coger de la primera y... ¿El CAR? A mí no me deja. En Recon... Me pone que es nivel 10 de Recon el CAR 98. Pero sin embargo... A la hora de jugar, yo estoy jugando con el CAR. O sea, que es muy raro. No, estás jugando con un liencia en un CAR, ¿eh? ¿Seguro? Segurísimo. No... 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 No te lo deja coger. ¿Lol? Ah, pues... Bien. Entonces tiene más sentido, ¿no? Y las armas de nivel 6 nos deja. A lo mejor porque es el acceso anticipado, yo que sé. No tengo ni idea. Ah, sabes. Mira, otro chino que han reportado. Pues yo lo voy a dejar también. Perfecto. Pues mañana os la mostréis un tío. Venga, que descanses. Igualmente. Hasta luego. Pues nada, gente. Yo lo voy a dejar ya también. Llevamos todo el día hoy de directos y de cositas. Así que nada. Espero que os haya pasado bien. Que mañana hay más. Buenas noches.